La filtración de estos audios y lo que revelan estos audios y las conversaciones han sembrado varias dudas con respecto de lo que podría ser, digamos, la colaboración de una de las implicadas en los casos de estos metástasis y purga y la intervención de un banco, de un banco nada más y nada menos que está en manos del Estado. ¿Qué decir de entrada con respecto de esto? Buenos días y bienvenido. Si encendemos el micrófono, doctora. Perdón, muy buenos días Alexis y a toda la audiencia de Radio Pichincha. Bueno, el audio nos deja varios criterios importantes que analizar. Primero, porque obviamente se trata de uno de los bancos más grandes de nuestro país y como siempre lo he manifestado el sistema financiero como tal es la columna vertebral en un país y por lo tanto todos sus actos deben ser cuidados en cuanto a esta relación que se tiene con los usuarios financieros. Cuando se menciona que puedo hacer temblar al banco, me pregunto yo qué significado tiene. ¿Puedo hacer temblar yo a ese banco? ¿Será en el tema financiero económico? ¿Será en el tema reputacional como tal? Y sí, por supuesto, es en el tema reputacional porque estaría y se podría interpretar del audio que tiene algunos hechos aislados o contrarios a las buenas prácticas que deben realizarse y contrarios a la ley. Porque si yo he, digamos, confabulado para que con un pago de recursos públicos de una institución financiera se pague para un hecho que está, digamos, al margen de la ley por supuesto que existe una connotación muy, muy grave porque he destinado para otro fin un recurso económico que podría o principalmente debe ser para el crédito lo podría haber destinado para un acto que está al margen de la ley lo cual está totalmente prohibido en el Código Orgánico Monetario Financiero que es la norma que rige a todas las actividades financieras en el país con el agravante que la Constitución de la República determina en el artículo 308 que todas las actividades financieras son de orden público lo cual pues obviamente lleva una connotación mucho mayor en cuanto a las actividades que se realizan dentro de una institución bancaria. Obviamente que acá, digamos, estamos hablando anticipadamente y superficialmente de lo que podría provocar la revelación de este audio de aquí tiene que venir todo un proceso de investigaciones y de verificación, no solamente de la autenticidad del audio sino además de la autenticidad de los testimonios y de lo que se dice en esos testimonios La gravedad que podría acarrear las acusaciones que de ahí parten si es que en efecto se utilizaron recursos del banco de un banco estatal además para pagar a una tercera persona ¿Cuáles podrían ser las responsabilidades y los efectos de si se comprueba que en efecto hubo ese pago? Correcto, digamos, este hecho puede ser denominado como se denomina una práctica fraudulenta y por supuesto hay una cadena que se tiene que identificar quienes lo, digamos, quienes intervinieron tenemos que, existe desde un gerente legal quien es el que da el visto bueno quien analiza la contratación de un profesional y dependiendo de los montos esto tiene que pasar a la presidencia ejecutiva y luego a directorio de acuerdo al esquema que tiene Banco de Pacífico aprobado para su manejo esto inclusive no solo desde la parte administrativa de control de la superintendencia de bancos puede llevar a una sanción administrativa a una sanción pecuniaria sino que también puede llevar a casos que ya se han dado cuando se han detectado estos hechos de una remoción de sus cargos de las autoridades del directorio como tal porque finalmente pueden existir funcionarios que estén ejecutando actos que están contrarios a la ley pero el directorio tiene la obligación de detectarlos el directorio tiene la obligación de prevenirlos ¿sí? y si el gobierno corporativo como se denomina en este caso digamos el quehacer o la administración de un banco no lo ha hecho para eso está la superintendencia de bancos para detectar para prevenir para controlar y por supuesto establecer el mecanismo inmediato de reparación porque insisto en caso de comprobarse aquello quiere decir que destiné un recurso que pudo haber sido para créditos en un supuesto pago para fines que no son digamos los que se realizan en la actividad financiera entonces no hemos tenido no está en la página web del Banco del Pacífico ningún comunicado no tenemos en la presa ningún comunicado y tampoco por parte de la superintendencia de bancos ayer el señor presidente de la república señaló que este hecho sí sería digamos fraguado por otras dos instituciones financieras lo cual es gravísimo porque quiere decir que la superintendencia quien es la encargada de detectar si quien es la encargada de prevenir estos hechos no lo ha hecho y donde está finalmente que la superintendencia denuncie si porque si son actos fraudulentos tiene que realizarse la denuncia respectiva así lo determina el código orgánico monetario financiero y de alguna manera ponerse en conocimiento de las autoridades internas del banco entonces eso es lo que nos preguntamos los ciudadanos y los que estamos digamos inmersos o relacionados con el conocimiento de la actividad bancaria que está pasando y por qué no se menciona de manera transparente y directa todos los hechos relevantes para que podamos conocer si finalmente no existió ninguna contratación ningún pago para ese hecho pues hay que salir a decirlo y mencionarlo porque las actividades financieras son de orden público la fe pública es la que está de por medio y sobre todo Alexis porque los bancos tienen relación con mercados internacionales los exportadores que digamos realizan sus transacciones o pagos a través de una institución financiera en el país tienen relaciones con mercados panameños pecados europeos norteamericanos y estos hechos relevantes pueden causar obviamente no sólo un desprestigio en la reputación del banco sino que finalmente puede causar un deterioro en cuanto a la valoración en la institución financiera que es lo que hay que cuidar muchísimo usted planteaba justamente doctora a partir de de que se revelaron estos audios estas inquietudes y hay uno también se pregunta cuál es el rol que debería cumplir pero que no están cumpliendo las entidades justamente encargadas de vigilar y de verificar el buen desempeño de las instituciones financieras y usted se preguntaba la super de bancos ha pedido y ha ordenado al directorio del banco del pacífico que se reúna para conocer lo relacionado con el contenido de este audio se ha dispuesto que el equipo de auditoría verifique los procesos por un lado y por otro la asamblea nacional está cumpliendo el rol que debería en este momento para fiscalizar lo que sucede con un banco estatal y también lo que debería hacer y aparentemente no ha hecho la superintendencia de bancos si esas son las incógnitas que obviamente siguen latentes porque es clarísimo uno de los artículos principales del código orgánico monetario financiero el 280 que determina la línea sobre la cual debe trazarse la supervisión el control la prevención y en definitiva en este en este mundo moderno post pandemia el riesgo por el cual puede atravesar una institución financiera es el principal sobre el que se debe digamos realizar o controlar las actividades la superintendencia como le comentaba Alexis no ha tenido ningún tipo de pronunciamiento y podría decir la superintendencia claro yo no soy vocera del banco yo no soy gobierno del banco si por ejercer un mayor rol que es el cuidar a los depositantes y cuando uno está inmerso en la función pública bajo esas actividades tan representativas tan delicadas la prevención y el manejo adecuado en estas situaciones es fundamental los procedimientos no son nuevos Alexis cuando en el sistema han ocurrido hechos de otra índole y también de esta misma índole en años anteriores lo primero que hace el superintendente es llamar al presidente del banco a quien ejerce la representación legal en ese instante lo llama y le dice necesito un informe de manera inmediata y que su directorio se reúna para que conozca del hecho y de manera formal notifica a la superintendencia que está pasando y arregló seguido de manera paralela usted envía un equipo mínimo de tres auditores los auditores llegan con el oficio de autorización y saben lo que tienen que hacer porque los procedimientos no son de ahora los procedimientos vienen implementados más o menos desde hace 12 años para este tipo de 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 supervisión efectiva cuando se nos dan estos hechos y no tenemos ningún tipo de información insisto se ha mencionado si que no pasa nada que no ha existido ningún pago del banco para estos fines perfecto está muy bien así debe de ser pero en qué momento se ha informado a la ciudadanía sobre estos hechos porque de eso depende muchísimo la credibilidad de una institución financiera la transparencia en sus actos ahora una vez que el que el doctor Diego Chimbo defensor de Pablo Muentes ha presentado la denuncia esta cómo podría evolucionar doctora y cuánto podría terminar afectándole a la institución financiera involucrada en este caso más todavía considerando que es una institución manejada por el estado pero bueno dependerá de cómo ya la fiscalía presente estos hechos dentro de un caso penal que está ocurriendo como tal sí por eso yo le decía que es importantísimo que la autoridad de control de control el directorio de la institución financiera se pronuncie porque nos siguen quedando dudas pero ya dependerá de las autoridades que en este caso están dentro y administrando digamos el proceso como tal sí es verdad el abogado ha mencionado que ha presentado una denuncia como tal me imagino que por cuerda separada y eso indicaría que se inicie una investigación por parte de la fiscalía cuando se inicia una investigación por parte de la fiscalía relacionado a una institución financiera como tal también el código orgánico monetario financiero determina que los informes de la autoridad de control en este caso de la superintendencia de bancos dejan de ser reservados como tal por lo tanto esa debería de ser la línea que en este caso se pueda iniciar por parte de la fiscalía con la presentación de esta denuncia doctora hay un tema adicional ya que estamos hablando también de las entidades de control y es este relacionado con esta suerte de descalabro institucional que ha venido viviendo el país durante los últimos siete años y este es un tema que con usted lo hemos abordado en varias ocasiones porque tiene un origen el origen es el proceso de la transitocracia liderado por Trujillo y todo lo que ha provocado la participación entre otras personas de por ejemplo Pablo Cell y demás y está por ejemplo los procesos de selección de autoridades de control y lo que ha sucedido ahora mismo con la superintendencia de bancos que es una superintendencia que ha estado en medio de la disputa tuvimos un gobierno dirigido y liderado por un banquero que tenía evidentemente muchos intereses de tomar control de esta institución entonces fueron procesos que tuvieron obstáculos que tuvieron bloqueos que estuvieron siempre en entredicho durante el consejo de participación anterior y ahora mismo Roberto Romero hace algunos días atrás pocos días atrás hace exactamente cinco días quien había sido designado y elegido superintendente de bancos decidió simplemente no asumir la superintendencia y seguimos con una institución que debería ser vital para controlar el sistema financiero encargada ¿qué decir de eso? ¿por qué ocurre esto con una entidad tan importante como esta relacionada con el control del sistema financiero? Sí bueno realmente es lamentable porque cuando nosotros tenemos ya institucionalizada una nueva arquitectura financiera en el país a raíz del 2008 si como consecuencia del apoyo que realizaron los organismos internacionales con el antecedente del feriado bancario las instituciones obviamente deben tener y mantener una administración a través de las autoridades titulares como tal es verdad que puede pasar que en algún momento dado existan renuncias o estos hechos que usted ha mencionado efectivamente de un consejo de participación en el cual entre otras personas ha mencionado al señor Selly digamos una figura nefasta para este país usted recordará en un video que fui yo quien notificó su destitución pero más allá de aquello o al margen de aquello en el momento que por cualquier circunstancia uno o una institución no cuenta con una autoridad titular de inmediatamente se activa el mecanismo para poder designarla y efectivamente han pasado varios años en el cual digamos hemos tenido estos tropiezos y eso pues no hace bien a la transparencia y a la implementación de un sistema financiero que hoy deberíamos estar a la par en el desarrollo de nuevas figuras como ya lo tienen Ecuador y Colombia ¿qué implica esto Alexis? que efectivamente aquellos cambios profundos que aquellos controles profundos que usted deba realizar para mejorar la inclusión financiera que es el tema por el cual atravesamos desde o sigue como consecuencia del post-COVID usted recordará el ministro de finanzas Richard Martínez en aquella época sopesó pagar anticipar un pago de bonos y no destinar recursos adecuados para el manejo de la pandemia y el manejo financiero de las familias que estábamos encerrados ya le lleva una connotación gravísima porque venimos arrastrando varios hechos que en un momento dado se tornan ya una bola de nieve no abonen nada no tener una autoridad de control titular pasa esto justamente que en un hecho digamos que podría estar aislado que no tendría por qué trascender ha trascendido porque no se realizan digamos las actividades y no se actúa de manera inmediata ante un hecho como el que está sucediendo esperemos obviamente que el señor presidente envíe una nueva terna y de esta manera el consejo de participación ciudadana pueda avanzar de manera inmediata en la designación porque está en juego no solamente el que podamos los usuarios financieros tener un mercado que vaya en consonancia con lo que hoy está pasando en el mundo sino que se puedan activar mecanismos para que podamos tener una inclusión financiera efectiva que es lo que hoy debe de regir y preocuparnos a todos los ciudadanos un comentario también muy breve porque quisiera abordar otro otro tema que tiene que ver con el sobreendeudamiento de los ecuatorianos doctora para aprovechar el tiempo un comentario breve sobre la participación de los abogados Novoa y lo que mencionó el presidente Novoa ayer también de que tanto Ricardo como Esteban Novoa ya no forman parte de la defensa del banco lo que han dicho en las últimas horas la participación de ellos como abogados el hecho de que no estén en el país que decir de aquello que lectura le damos a eso bueno toda institución financiera al momento de hacer una contratación para los que digamos estamos ejerciendo en esta o hemos ejercido en esta actividad conocemos que los bancos tienen un proceso muy muy severo para la contratación de una de un profesional se pasan varios filtros y varias aprobaciones pero los abogados no ejercemos un rol de voceros de la institución financiera como se efectuó por parte del doctor Novoa en un twitter que yo me pronuncié también sobre ese hecho sino que existe claramente definido quienes ejercen ese rol adicionalmente yo sigo teniendo algunas inquietudes esa contratación bueno si ya no está vigente obviamente constarán digamos los documentos por los cuales esa contratación se ha dado por terminada pero es importante conocer si efectivamente la contratación en su momento que se efectuó implicaba implicaba que por su sola cuenta que por su solo riesgo pueda contratar a otro equipo multidisciplinario de abogados para la defensa del banco o tenía que en caso de haberse dado esa contratación multidisciplinaria haber pasado a autorizaciones internas en el banco y si eso se cumplió o no esos detalles son los que hemos venido solicitando un pronunciamiento porque son actividades importantísimas en la que coincido es uno de los mayores bancos del país no sé si sea el primero creo que es el segundo por el número de de cuenta correntistas o cuenta ahorristas que tiene por el número de clientes ayer el presidente Nová dijo que está punteando el banco del pacífico que ha mejorado su rentabilidad en los últimos meses y que eso es lo que le tiene preocupado a Guillermo Lazo dueño del banco Guayaquil es decir no dudamos que el banco siga rankeado en los primeros lugares es decir soy usuaria del banco en el tema tecnológico como tal es uno de los bancos creo yo que tiene las mejores seguridades pero ese no es el punto ese no es el punto el punto es que un hecho particular un hecho puntual puede golpearte mucho más que un problema económico financiero y es el tema reputacional sobre el cual se enmarca digamos que los las actividades bancarias y sobre eso es que hemos pedido un pronunciamiento porque las actividades financieras son de orden público así lo determina la constitución en el artículo 308 y es sobre eso algo tan sencillo como aquello que se necesita conocer doctora usted es también conocedora y experta en tema de recomendaciones para el buen manejo de las finanzas y esto nos va a venir muy bien a los ecuatorianos después de una revelación que hiciera Margarita Hernández superintendenta de economía popular es preocupante los sobreendeudados que están los ecuatorianos dice que hay clientes que tienen hasta 12 créditos no solo en la banca y cooperativas sino también en casas comerciales la superintendenta de economía popular y solidaria Margarita Hernández reconoce que los niveles de morosidad entre los clientes de las 404 cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador va en aumento en 2024 es evidente y eso también se reflejan por ejemplo en los incontables estudios de opinión que hemos visto en los últimos días que después de la inseguridad de la violencia del desempleo la crisis económica y las deudas están entre los principales preocupaciones e inquietudes que tienen los ciudadanos los ecuatorianos están sobreendeudados y se endeudan para pagar y para cubrir sus deudas que vienen arrastrando ¿qué recomendaciones se debe hacer ahí para que los ciudadanos vayan mejorando y ordenando las finanzas tomando en cuenta que además si atravesamos una grave crisis económica desde hace por lo menos unos 6-7 años atrás sí Alex realmente es un tema de mucha desesperanza ver que no se ha trabajado desde la pandemia porque lo que se hizo es que tengamos dos meses simplemente de ampliación para pagar nuestras obligaciones no hemos tenido medidas reparadoras integrales ¿qué hacer? obviamente algo tan sencillo que hasta donde nos dé la sábana por supuesto pero ¿qué implica aquello? si obviamente puedo estar arrastrando una deuda con las propias instituciones financieras puedo estar arrastrando una deuda con una institución educativa con la cual estoy cursando estudios y la propia alimentación ¿qué pasa si tengo un familiar o un hijo en la clínica? entonces todo el contexto que abarca en el que me estoy desenvolviendo y por el cual estoy adquiriendo obligaciones implica que pase a ser primero una reestructuración de las mismas que converse con cada uno de mis acreedores como tal para que pueda aplicar el flujo que al momento tengo de ingresos para poder de alguna manera ir poniéndome al día como no existe y no conocemos o no sabemos planificar los ecuatorianos no porque no querramos ¿sí? creo que cuando uno adquiere una obligación no la adquiere para no pagar que existen circunstancias que nos hacen o nos llevan a tener esta situación es diferente entonces eso sería lo primero que podamos con cada uno de nuestros acreedores conversar para que el flujo que hoy tenemos como ingresos podamos destinar a ese pago y de esta manera podamos estar más aliviados eso va de la mano o tiene relación con un pronunciamiento que realizó hace varios días la ministra de educación y señalaba que hay cinco ejes sobre los cuales hoy se va a trabajar en la educación en el país una de ellas la educación financiera exactamente aplaudo muchísimo porque me parece que en el 2013 o 14 el ministerio de educación ya tenía una planificación para trabajar en educación financiera dentro de las escuelas y colegios y obviamente se lo dejó a un lado hoy que nuevamente se lo va a retomar es importantísimo que se lo realice porque los estudios de todos los organismos internacionales Alexis sin excepción de ninguno determinan como consecuencia como resultado que cuando estamos informados de una etapa muy pequeñita desde nuestros inicios tenemos un mejor resultado en cuanto al manejo no solo de estudios sino en cuanto a planificación y eso es lo que hoy debe realizarse porque los índices de nulo conocimiento de nula inclusión financiera siguen siendo muy altos en comparación a Colombia Colombia por ejemplo ya tiene hace muchos años atrás y ejerce actividades sobre la ley vintage negocio sobre aquello que es una forma de ir encajando la inclusión financiera o nuevas actividades para emprendedores y se los desarrolla bajo un marco que se denominan areneros que son un cuadrante mediante el cual yo voy experimentando nuevas formas eso en el país todavía no se está realizando entonces seguimos atrasados retrasados frente a implementar nuevas actividades nuevos negocios y ahí puede estar uno de los de los hechos porque no hay una autoridad titular que realmente se empodere y diga vamos hacia adelante en el país en este nuevo ejercicio de las actividades financieras en este nuevo ejercicio